Buenas tardes a todos. Me alegra por estar con esta cuarta conferencia de nuestro grupo de escala doméstica. Como les he comentado, pues la idea es que entre todos los participantes que estamos en el grupo, pues sigamos compartiendo nuestros conocimientos a todo el grupo. Somos 72 personas en este grupo. Normalmente estamos participando unas 35 personas, así como variado en los cuatro seminarios que hemos dictado hasta ahora. Estas conferencias, la idea pues es que se animen también a compartirnos sus experiencias. Bienvenidos todos, anímense. Y hoy vamos a presentar la experiencia que tiene Federico, Claudio Moreno, Daniel Pereira con la agricultura familiar y los biodigestores en Paraguay. También quería recordarles, pues que nos ayuden a difundir el evento de la Red Violar. Recuerden que es del 6 al 8 de octubre para que se agenden y nos ayuden también a que otras personas puedan participar en el evento de la Red Violar, que ya estamos casi a dos semanas prácticamente. Bueno, voy a proceder a presentar a los expositores. Federico Vargas es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción en Ecología Humana y Agroecología. Fue categorizada en el programa Nacional de Incentivo a Investigadores entre 2014 y 2018. Desde el 2015 es director de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Lo principal que ha desarrollado es el trabajo en Ecología Humana, Ecosistema Social, Economía y Desarrollo Rural, gestión de sistemas naturales antropizados y agroecológicos. Tiene una maestría en innovación por la Universidad Nacional de Asunción y es experto internacional en soberanía alimentaria y agroecología emergente de la Universidad de Córdoba. Daniel Pereira Barrientos es docente técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Desde 2014 coordina el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada, dependiente de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, FCA1, y actual presidente del Consejo de Aguas de la Cuenca Alta del Arroyo Pirebebui, miembro de la Comisión Interinstitucional Proferia Productos de Mi Tierra Pirebebui. Tiene experiencia en asistencia y facilitación técnica sobre sistemas de producción con enfoque agroecológico y orgánico a productores y productoras del distrito Pirebebui. Experiencia en promoción y fortalecimiento de tecnologías apropiadas para agricultura familiar. Claudio Moreno Gavilán es docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Desde 2013 en las áreas de Ecología Humana, Alimentos y Nutrición, Ingeniería Agroalimentaria y es responsable del Laboratorio de Calidad Agroalimentaria de la FCA1, dependiente de la carrera también de Ingeniería en Ecología Humana. Trabaja líneas de investigación relacionadas a la innovación tecnológica en la industria de alimentos, la formación de productos alimentarios y no alimentarios, sino cuidar de alimentos, desarrollo de productos alimentarios, de envases sin filtros biodegradables, seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria, estudios de calidad de agua y tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales. Y es especialista en bromatología y tecnología de la industria de alimentos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Entonces, en este momento los dejo con la experiencia que nos van a exponer desde Paraguay, Biodigestores y Agricultura Familiar en Paraguay. Entonces, bienvenidos y damos paso a Federico. Muchas gracias, Gloria. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, yo les voy a hablar en primer lugar un poco general de cuál es la visión que tenemos nosotros como carrera dentro de lo que es el impulso del empleo biodigestores dentro de la agricultura familiar aquí en Paraguay y cómo nosotros lo estamos encarando. Empezamos a trabajar el tema de biodigestores desde el año 2011 con un pequeño proyecto financiado por el Banco Mundial que nos permitió instalar 20 biodigestores en Piribuí, en el área de influencia de nuestro centro de capacitación y tecnología apropiada. Y a partir de ahí hemos ido promocionando, apoyando y desarrollando el empleo de biodigestores en diferentes lugares del territorio nacional y también en otros modelos de biodigestores. Entonces, primeramente yo les voy a hablar de manera general y rápida de qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo encaramos. Y después ya Daniel y Claudio van a hablar específicamente de los biodigestores y un modelo deshidratador que nosotros impulsamos que ha ligado también al biodigestor. Entonces, para nosotros el biodigestor dentro de la agricultura familiar lo consideramos como un corazón de un sistema sostenible manejado bajo principios de la agroecología, donde buscamos justamente a través del empleo del biodigestor fortalecer la capacidad del reciclaje dentro del sistema. La agricultura familiar en Paraguay se caracteriza por ser muy diversa y siempre incluir la presencia ya sea de porcinos o incluso en algunas fincas de ganado vacuno. Entonces, nosotros siempre apuntamos al empleo del estiércol de cerdo o del estiércol vacuno para alimentar diferentes tipos de biodigestores para la generación del biogás y también la generación de biol. Entonces, por este medio nosotros creemos que se aumenta la sostenibilidad de la finca en el sistema. Hoy en día, como carrera, venimos trabajando e impulsando tres tipos de biodigestores. El biodigestor tubular de bajo costo, elaborado en plástico, un biodigestor tipo tambor de pequeña escala y un biodigestor hindú ya un poco más grande. El ingeniero Daniel después les va a hablar un poco más sobre el biodigestor tubular y el biodigestor hindú, que son los que más estamos hoy en día impulsando. El biodigestor tubular que hemos distribuido, estamos trabajando con diferentes fincas, tienen en promedio estas características técnicas, aproximadamente una capacidad de producción de un metro cúbico de biogás por día, produce aproximadamente 200 litros de fertilizante, el tiempo de retención para el arranque inicial está alrededor de los 30 días, y aquí tenemos más o menos sus dimensiones y volumen. Básicamente, el manejo que nosotros promocionamos con el biodigestor, el empleo de materia orgánica en conjunto con restos de comida producida en la finca, con lo cual se alimentan los biodigestores, la carga en baldes de 20 litros con una relación de 1-4 de materia orgánica y agua, el tiempo de reposo de 30 días y el aprovechamiento del biogás. El poder calórico del biogás generado en estos biodigestores se puede observar aquí en la curva verde, nosotros a través de diferentes mediciones, tarda más o menos 30 minutos en lograr hacer hervir el agua pura. Tiene un alto porcentaje de contenido de nitrógeno porque normalmente a las familias lo alimentan principalmente con estiércol vacuno, y también hemos observado un alto contenido de potasio, ahora a partir de análisis que hemos realizado del biol utilizado. Los principales beneficios que manifiestan las personas que utilizan los biodigestores están en la reducción del humo dentro de la cocina, el ahorro en cuanto a dinero porque les evita tener que estar comprando gas licuado de petróleo, para el fácil acceso a la tecnología y en menor medida un aumento en el tiempo de cocción de los alimentos. Nosotros, cuando iniciamos en el 2011 el proyecto de los biodigestores, la idea siempre fue reemplazar la leña, que constituye la principal fuente de energía en las familias rurales, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en realidad el biogás lo que reemplaza es al gas, al gas licuado de petróleo, que es el que aquí se utiliza en Paraguay, pero se mantiene el uso de la leña. Esto se da principalmente por un factor cultural y de tiempo, como vimos anteriormente, muy pocas personas consideran que el tiempo de cocción del biogás es mejor que el de la leña, entonces las personas siguen manteniendo el uso de la leña al mediodía, principalmente cuando se prepara la comida principal y utilizan el biogás normalmente a la noche para calentar la comida preparada al mediodía o para hervir el agua para el mate o para el café o otra bebida que aquí se toma mucho que se llama cocido, o en los días de mucha lluvia cuando hay mucha leña mojada, entonces las familias mantienen siempre la leña como fuente principal de energía y optan por el biogás como una alternativa en sustitución del gas licuado de petróleo. Aquí el gas licuado de petróleo se distribuye en garrafas y cuando uno vive en las zonas rurales alejados de los centros urbanos, lleva un tiempo, lleva tiempo ir hasta la ciudad, comprar la garrafa, volver hasta la casa, entonces el biogás les ayuda a las familias en poder reemplazar esa situación. Otro punto importante que nosotros hemos visto es cómo el impacto de los biodigestores en la sostenibilidad de los sistemas, ¿verdad? Normalmente, de acuerdo a una investigación que nosotros realizamos en 192 fincas en diferentes regiones del Paraguay, la sostenibilidad de las fincas normalmente está alrededor del 50%, tienden a ser más bien insostenibles. Y si estas fincas de algún otro modo implementasen biodigestores, mejoraría la situación a un 57% porque impacta directamente, en primer lugar, mejorar el tipo de energía utilizada para la cocción de alimentos, mejor acceso, mejores condiciones en cuanto a la reducción de la cantidad de humo en la cocina y en otros ambientes del hogar. Y por otro lado, también aumentan los rendimientos agrícolas a través del empleo del biol. Ese es también otro factor que nosotros no hemos dado cuenta, porque cuando empezamos la difusión de los biodigestores estaba muy orientado al uso del biogás. Hoy en día nosotros trabajamos ambos aspectos, tanto el biol como el biogás, inclusive en algunas fincas el biol tiene mucha mayor importancia que el biogás por el aumento en los rendimientos en los cultivos. Tanto le permite una germinación más temprana, plantas más fuertes, disminuye la necesidad de emplear insumos químicos, de usar abonos químicos, entonces mejora de manera evidente la producción. En cuanto a las ventajas que nosotros hemos recolectado a partir de las diferentes investigaciones realizadas, lo principal es la fácil utilización del biodigestor. La mayoría de las personas no encuentran dificultades en su empleo. La materia prima disponible, siempre existe bastante abundancia de materia prima, es el bajo costo para su funcionamiento, el doble propósito que está vinculado al uso del biogás y del biol como fertilizante, el alto poder que tiene el biol como fertilizante, y también la posibilidad de la eliminación de las excretas. Por otro lado, en cuanto a las desventajas que han manifestado las personas, en primer lugar, que es el menor poder calórico que la leña, problemas en cuanto a la presión del gas, la dificultad para conseguir los materiales, y lo más dificultoso aquí en Paraguay todavía para conseguir, por ejemplo, en el caso de los biodigestores tubulares, es la bolsa, para el biodigestor. Y por último, la disponibilidad de agua. Esto es un factor que nosotros nos dábamos cuenta en un inicio de nuestro proyecto, que cuando empezábamos con biodigestores bastante grandes, de 10.000 litros, requiere aproximadamente 7.000, 8.000 litros de agua, y para personas que no tienen un sistema de agua corriente, es muy difícil poder, digamos, juntar esa cantidad de agua, trayéndolo desde un curso hídrico o desde un pozo superficial, ¿verdad? La mayoría de las personas transportan el agua en baldes de 5 litros, de 10 litros, de 20 litros, o de 100 litros, y alcanzar 8.000 litros lleva bastante tiempo. Y esto es así, en líneas generales, un poco de lo que yo les quería presentar a modo de introducción de la experiencia que estamos llevando nosotros aquí en Paraguay. Entonces, ahora me gustaría dar paso a mis compañeros, que le van a hablar un poco de manera más específica de los biodigestores que nosotros utilizamos, y de una tecnología que para nosotros representa un valor agregado al biogás, ¿verdad? Que es la deshidratación de los productos, ¿verdad? Entonces, le doy paso a Claudio, y después a Daniel para que pueda cerrar. Entonces, Claudio. Sí, muy buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, me toca hablar un poco del desarrollo, una tecnología que también tocó en parte del comienzo, como estaba explicando el profesor Federico, mientras voy presentando. Voy a compartir mi presentación y nosotros tuvimos una experiencia de desarrollo, una tecnología. No sé si se alcanza a ver la presentación. Sí, ya se alcanza a ver. Sí, bueno. Entonces, voy a poner el marcador y comienzo. Nosotros le nombramos como un deshidratador biotérmico y todo nace con la idea del proyecto Biodigestores. Luego pasamos a un proyecto que era sobre fomento al cultivo de plantas medicinales, que me corrija el profesor Federico si se llamaba así o no el proyecto que presentó. Pero básicamente era fomentar el cultivo de plantas medicinales porque nosotros vamos a consumir mucho tereré, mucho también de la medicina natural. Entonces, queríamos dar un valor agregado ya que teníamos un fertilizante muy bueno que como vieron la gente de las comunidades o las personas de las comunidades veían como de mayor valor a la hora de utilizar el biodigestor el fertilizante. Entonces, se vio por un lado una alternativa como para poder cultivar y entonces después vimos que teníamos que almacenar. Entonces, una vez que necesitábamos almacenar, necesitábamos deshidratar. Y ahí nace de cierta manera con ese proyecto la idea del desarrollo, del diseño y desarrollo de un deshidratador y encontramos alternativas como energía solar, eólica y biogás. Y por qué no eléctrica? Es que aunque tengamos dos hidroeléctricas muy grandes y una con la mayor potencia en el mundo, cuesta mucha, mucha plata, mucha inversión tener deshidratadores en comunidades muy alejadas y estantes con conexión eléctrica. Como estaba mencionando el profesor Perico, también la utilización del gas licuado es muy, por un lado tiene alto costo y por otro lado el transporte es también una dificultad porque manejamos a través de garrafas entonces se dificulta un poco la distribución más que nada y la utilización en el campo más que nada para estos fines. Entonces se ve la necesidad de trabajar con una tecnología si bien esto se trabajó con un equipo multidisciplinario me tocó de cierta manera siendo estudiante después profesor continuar con el proceso del diseño. Básicamente nosotros hicimos un diseño y un desarrollo de este equipo no les de cierta manera les cuento no les puedo mostrar mucho lo que es internamente el equipo porque estamos en proceso de patente entonces no puedo mostrar cómo es el quemador y demás me van a disculpar por ese motivo la deshidratación básicamente se ve que es una de las formas relativamente más comunes o que se conoce más como para poder mantener los alimentos nosotros ¿qué hacemos? extrayendo el agua del contenido de los alimentos básicamente lo que estamos logrando es la conservación evitamos que haya proliferación de ciertos microorganismos entonces podemos prolongar la vida útil también concentramos aromas sabores luego tenemos que esto nosotros de cierta manera lo vamos a lograr con la reducción de la humedad entonces al bajar actividad de agua también nosotros estamos bajando la actividad microbiana y algunas reacciones de descomposición natural del alimento ¿me escuchan? si te escuchamos bien Claudio si genial de repente escuché mucho silencio entonces me pareció que se cortó bueno entonces para deshidratar nosotros que en realidad básicamente como le estaba mencionando era una de nuestras misión la misión principal del deshidratador en realidad es prolongar la vida útil asegurar la calidad y de cierta manera esto que puede dar cuando tenemos un exceso en producción podemos guardar por más tiempo y esto se convierte en un producto que puede ser de renta el exceso dentro de la finca que era lo que nosotros buscamos primero asegurar la alimentación dentro de lo que es el núcleo familiar y luego que el excedente se pueda de esta manera o cambiar o vender para poder acceder a otro tipo de productos vestimenta educación y demás que obviamente se necesita para poder llevar una vida de calidad entonces una vez que nosotros ya supimos de cierta manera y vimos qué oportunidades teníamos nos encontramos con qué qué tipo de energía vamos a usar para secar entonces ahí teníamos qué tipo de secador vamos a utilizar teníamos los los tipos de secadores de corriente obviamente de aire caliente después teníamos hacemos por convección o hacemos por convección forzada que necesitábamos energía para convección forzada que necesitábamos para convección natural entonces todo eso se fue debatiendo hasta que nosotros logramos determinar en cierta manera que no íbamos a ir por el lado de la electricidad no íbamos a ir por el lado del gas si nos gustaba la energía solar la energía eólica y ya se le explico por qué energía eólica y también el biogas que era un uno de los productos que teníamos con el biodigestor entonces como las familias tenían la disponibilidad era muy importante darle realce y una utilidad como como para favorecer la adopción de la tecnología porque si bien se adoptó muy bien lo de la utilización del fertilizante la parte de la utilización del biogas era lo que se venía trabajando también aparte de eso entonces luego se pasó a que al proceso que se necesitaba lograr obviamente entrenar en la preparación de la materia prima la selección y y ver cómo se introducía dentro de toda la de secar entonces todo esto involucraba todo el diseño del destiratador luego pasamos a que a la duración del tiempo de secado y nuestra comparación fue el deshidratado o el secado directo al sol en paraguay es muy común poner una carpa en el suelo y utilizar esa superficie como para poder deshidratar entonces está en contacto con el aire con los animales con el viento con el polvo con la arena con todo lo que ni se imaginan que puede caer en la materia que se está deshidratando de cierta manera entonces como teníamos también que apuntar y no cuidar vimos todos todos esos problemas que aparte de la parte sensorial que teníamos oxidación excesiva un par deamiento de todo lo que era plantas medicinales también de lo que era fruta y demás que a la exposición directa al sol tenemos colores muy oscuros y con con un par deamiento muy marcado entonces queríamos evitar también esos defectos de producto como para poder vender con mayor calidad una vez pensando en vender entonces luego pasamos a que a los rendimientos básicamente nosotros vamos a tener que por cada kilo podemos sacar entre 100 a 150 gramos de producto dependiendo del tipo de variedad de producto si es si es una fruta si es una hoja entonces es bastante variable también en la duración de secado de variable dependiendo de la cantidad de agua que tenga un producto obviamente una hoja va a ser un poco más rápida que una fruta como por ejemplo ahí les coloqué el ejemplo de un tomate deshidratado y les puse un ejemplo como el tomate ¿por qué? porque de cierta manera para nosotros hay épocas en donde está muy caro el tomate y hay épocas en donde el productor no puede vender por el precio está muy barato entonces trabaja en pérdida entonces la alternativa sería deshidratar cuando los precios están muy bajos y vender esto claro obviamente un producto deshidratado tiene mayor valor agregado entonces vender en épocas en donde escasea entonces en la época de abundancia hace el proceso básicamente nos tomamos de esos ejemplos como para poder ir viendo cómo podíamos desarrollar el deshidratador como le estaba mencionando vimos las fuentes de energía teníamos la solar la eléctrica como le dije tenemos una de las hidroeléctricas con mayor potencia del mundo compartida con Brasil otra tenemos compartida con Argentina entonces después vimos también la eólica cómo podíamos usar la eólica generando energía eléctrica o utilizándole para el proceso de extracción del vapor de agua entonces nosotros vimos que podíamos utilizar la energía solar y la eólica como para poder hacer una convección forzada cuando hay viento luego otra alternativa que nace es el biogás entonces nosotros obviamente si vamos a solamente tener una fuente solar estamos expuestos justamente a qué cantidad de luz solar tenemos en el día sin embargo si nosotros combinamos la energía solar con la utilización del biogás básicamente vamos a tener de día la utilización del biogás de la energía solar y de noche podríamos estar utilizando el biogás como para que el sistema no se corte y eso se desigrate continuamente biomasa obviamente descartamos justamente porque no solamente el olor a humo sino que lo que tratábamos de hacer con el proyecto de biodigestores es justamente proteger la biomasa que no se utilice o que se reduzca la utilización de biomasa y carbón en Paraguay luego pasamos a la etapa de diseño como les dije seleccionamos la energía solar el biogás y la energía eólica para forzar la salida del aire caliente con el vapor entonces las partes que nosotros hicimos dentro de lo que es el diseño como componentes del deshidratador y le denominamos biotérmico es que teníamos un colector solar en donde obviamente tenemos la entrada del aire frío esto pasa por una zona en donde tenemos un metal o una chapa metálica en donde se calienta el aire que entra frío por acción de efecto invernadero y ese aire entra luego al armario o cámara de deshidratación y es expulsado justamente por la salida del extractor eólico entonces tenemos esta zona que es más bien como un armario y teníamos los contenedores con las banderas el diseño básico del equipo por fuera es esto entonces el proceso que aplicamos para poder construir primero pues el diseño de los planos que justamente les mostré recién como era uno uno de los diseños de planos luego pasamos al diseño del prototipo y esta construcción se dio a partir de que de un proceso de enseñanza primero entrenamiento a estudiantes que ahora ya son todos ingenieros en ecología humana ellos están capacitados como para poder desarrollar en sus comunidades este tipo de tecnologías y también la utilización de energía alternativa entonces la idea también era formar gente que pueda de cierta manera hacer más equipos desarrollar otro tipo de equipo o mejorar estos equipos que nosotros estábamos proponiendo luego como vieron fue todo un proceso de armar el equipo y lograr justamente en esta imagen se ve como es el equipo que está en el centro de capacitación en el CTA que tenemos en Piribebuy y acá un ejemplo de cómo estamos deshidratando algunas hojas y las pruebas básicamente se realizaron en hojas se realizaron algunas tesis relacionadas a la deshidratación de cebolla deshidratación de tomate se utilizó para deshidratar casi todo tipo de hojas de plantas medicinales y especies aromáticas ese tiempo de deshidratación que en la diapositiva anteriores les mostré que eran entre 1 a 3 días nosotros pudimos de cierta manera bajar a 24 horas o sea que un día y las hojas en horas entonces productos como tomates cebollas y demás llevaban 24 tal vez 36 horas pero en vez de ser tres días nosotros bajamos de productos de alto contenido de humedad a un día un día y medio en lo que es hojas y demás dependiendo del volumen que se carga dentro del armario bajamos a horas 6, 8 horas 12 horas dependiendo del volumen también que se va cargando dentro de lo que es el equipo dentro de lo que es la especificación técnica que nosotros logramos es que teníamos en un principio el diseño de un desirratador con una capacidad de 5 bandejas y nos daba como un área de secado redondeando de 6 metros cuadrados el peso aproximado que tiene el equipo es de 30 kilos entre dos personas se puede mover de material acero inoxidable le colocamos un indicador de temperatura tenía el extractor eólico y un sistema de secado solar biogas justamente que es lo que promocionamos dentro de lo que es el sistema y el sistema tiene convección gracias al sistema eólico convección forzada cuando hay viento también de ese punto de vista podemos mencionar que de cierta manera tiene una flexibilidad ya que puede funcionar como convección natural pero también puede cuando tenemos mucho viento funciona como funciona el extractor tenemos una convección forzada entonces es más rápido el proceso de desirratación también básicamente tenemos las dimensiones la altura básica es de 2 metros su ancho es de 1 metro y que vendría a ser el ancho de costado y la profundidad es de 1,5 básicamente el secadero en el interior tenemos el largo es el total es de 1,20 el espacio que nos permite deshidratar el interior también de cierta manera tenemos 1 metro y 1 metro 1,5 de profundidad el colector es de 1 metro 20 de ancho es de 1 metro y de profundidad es de 0,30 30 metros 30 centímetros nuestra superficie que nosotros encontramos esta capacidad para deshidratar es lo que en realidad nosotros propusimos pero encontramos que podíamos llegar dependiendo del tipo de material hasta 7 metros cuadrados de superficie de secado es compatible para todas las frutas verduras hierbas flores semillas todo tipo de alimentos y todo tipo de productos agrícolas también la energía como les dije básicamente utilizamos para generar calor energía solar y la combustión del biogás y los colores que nosotros planteamos era una mezcla entre los colores oscuros negros en este caso que absorbe bastante el calor que era para la zona de colector solar y gris o plateado por el color del acero inoxidable básicamente nosotros propusimos este diseño en planos y obtuvimos este producto final que es el desiratador que está funcional en el CCDI que está en prueba básicamente era lo que tenía para compartir de todo lo que es el diseño y la experiencia de la generación de esta tecnología en base y pensando siempre en la utilización del biogás y cómo hacer que sea estable por todo el tiempo que se pueda utilizar justamente en el reciclaje de energía dentro de lo que es la finca también algo importante para destacar es que justamente como tenemos épocas en Paraguay que llueve mucho y otras épocas no tanto entonces en épocas donde no tenemos acceso a luz solar básicamente llueve demasiado y la humedad es muy alta pasarnos a la energía por la combustión generada por la combustión del biogás y por otro lado también tenemos una limitación en la producción de biogás muchas veces por el volumen de la carga o el volumen del biodigestor entonces ahí nosotros también tenemos una producción limitada no le podemos esforzar más de lo que puede producir el biodigestor por día entonces también nos limitamos en un horario de efectivamente de quemar el biogás para generar calor entonces es un punto importante también a tener en cuenta de por qué optamos por incluir la luz solar como energía y básicamente es lo que quería compartir con ustedes las consultas seguramente van a venir después entonces dejo a mi compañero Daniel Pereira para que continúe con con la exposición de los biodigestores que tenemos en el centro de capacitación muchas gracias por la atención gracias a usted Claudio seguimos entonces con Daniel bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias Gloria es un gusto para mí poder compartir con ustedes el espacio virtual para conocer un poquito de lo que es que es que la 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 y es ya de biodigestores a nivel Paraguay verdad y a nivel de de lo que vendía a ser la carrera de ingeniería en ecología humana permíteme presentar preparé un audio audio visual voy a compartir mi pantalla les les pediría les preguntaría si me escuchan bien si te escuchamos si no sé si me escuchan bien bueno muchísimas gracias entonces bueno quisiera hablarles un poquito de lo que vendía sobre lo que vendía ser la experiencia de biodigestores en el distrito de Piriehuí el centro de capacitación y tecnología apropiada que depende de la carrera de ingeniería en ecología humana dicho sede está en el distrito de Piriehuí hace 26 años y trabajando verdad con proyectos de desarrollo para la familia de la agricultura familiar vinculando siempre las áreas de la carrera que vendía ser agroecología desarrollo humano alimentación y nutrición y lo que vendía ser economía solidaria dicho centro de capacitación recibe a estudiantes de la carrera de ingeniería en ecología humana de la casa matriz que vendía ser en San Lorenzo en su sede central en lo que vendía ser casa matriz San Lorenzo que está pegado a Asunción este centro de capacitación en donde se trabaja básicamente con dos tecnologías apropiadas dos tecnologías apropiadas no se te escucha Daniel si yo también te escucho entrecortado Daniel de pronto una buena sugerencia podría ser apagar tu cámara y con eso bajas la banda ancha de tu internet gracias 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 con gusto bueno perfecto listo yo creo que ya podemos oír 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 Sí, justamente es mi internet, porque yo estoy en una comunidad un poquito de lejos de lo que vendría a ser contar con buena señal de internet y me dificulta un poquito, pero creo que con esto podemos solucionar. Pero ahora estamos... Ay, bueno. Sí, de pronto interesa porque ahora sí se veía la competencia. Perfecto, ahí. Perfecto. Entonces, sería hablar un poquito de lo que vendría a ser la experiencia de biodigestores en el distrito de Piriegui, a través del centro de capacitación y tecnología apropiada. Nosotros, como finalidad del centro de capacitación y tecnología apropiada, tenemos de formación de los estudiantes en lo que vendría a ser aprender sobre un sistema de producción con enfoque agroecológico que contamos con parcelas de demostrativa permanente en el centro de capacitación, en donde vienen los estudiantes para que puedan aprender el sistema productivo. Entonces, como que tenemos un sistema de producción con enfoque agroecológico, buscamos tecnologías apropiadas para poder aumentar y desarrollar nuevas alternativas en lo que vendría a ser aprovechar los bienes de lo que te puede dar la naturaleza, ¿verdad? Entonces, como comenzó explicándole el profesor Federico Vargas, desde el año 2011 empezamos a trabajar con lo que vendría a ser la tecnología apropiada de biodigestores para nosotros, ¿verdad? Específicamente con uno de los biodigestores que vendría a ser el biodigestor tipo taiwanés, o normalmente o comúnmente se le conoce como biodigestores tubulares, en donde empezamos a trabajar y desarrollar esta tecnología, ¿verdad? Con estudiantes. En ese entonces, ¿verdad? También estuve como estudiante y después me sumé a lo que vendría a ser la parte docente técnico de la carrera, habitualmente como coordinador de este centro de capacitación. Después estuvimos trabajando y desarrollando más sobre esta tecnología que vendría a ser biodigestores. Entonces, a partir de eso tuvimos una experiencia, ¿verdad? En otro país para un curso, entonces pudimos ver otras realidades, otro diseño de biodigestores. Y esta experiencia, ¿verdad? Nos sirvió muchísimo para poder introducir a Paraguay otro tipo de biodigestor que vendría a ser el tipo INWOOD. A partir de ahí, empezamos a trabajar con esta tecnología, ¿verdad? Con, primeramente, con la primera etapa de demostración, ¿verdad? Que vendría a ser demostración de método para nosotros. Primero comenzamos con un prototipo a una pequeña escala que vendría a ser con una capacidad de producción de cinco minutos de biogás, por ejemplo. Y después de eso, con, que vendría a ser la imagen número uno, si se puede apreciar, bajo, o sea, siempre con el mismo principio básico, ¿verdad? De lo que vendría a ser la digestión anaeróbica. Empezamos con lo que vendría a ser el biodigestor tipo taiwanés tubular, ¿verdad? Y a partir de eso, empezamos a introducir este nuevo diseño que vendría a ser el diseño INWOOD, en donde lo que se trata es, o sea, se mantiene el mismo principio básico, pero utilizando otros materiales, ¿verdad? Bueno, comenzamos con el primero que vendría a ser un experimental de un mini biodigestor con una capacidad de producción de biogás de cinco minutos de combustión continua. Y posterior a eso, trabajamos con otro biodigestor a una escala un poquito mayor, pero sería otro mini biodigestor con una capacidad de producción de biogás de 15 minutos de combustión continua. Después de eso, como les expliqué, ¿verdad? Desde el principio trabajamos con este diseño que sería el biodigestor tipo taiwanés, con una capacidad de biogás de un metro cúbico, de un metro cúbico, ¿verdad? De producción de biogás continua, que tenemos en el centro de capacitación y tecnología apropiada. Y les cuento que tenemos hasta el momento. Estas son fotografías actuales del centro de capacitación, donde se ve que el biodigestor está en funcionamiento, pero que le dimos también algunos ajustes para que se pueda aprovechar en tiempos fríos. Porque nosotros estamos ahora mismo en Paraguay saliendo de lo que vendría a ser el invierno. Entonces, en invierno nosotros necesitamos generarle la temperatura adecuada al biodigestor para que pueda producir. Entonces, ahí introducimos algunos insumos para que se pueda producir. Y también importante que vendría a ser el invernáculo, ¿verdad? Se puede observar en la fotografía, ¿verdad? Que es, ¿cómo sería nuestro biodigestor adentro de la cámara de digestión? Y también mostrarles un poquito, ¿verdad? De cómo también nosotros generamos temperatura a través de la utilización de la energía eléctrica, ¿verdad? Por otra vez, utilizando la energía eléctrica, ¿verdad? A través de foco, para que se pueda mantener una temperatura constante adentro de la cámara de digestión y que se pueda producir de forma continua, ¿verdad? Y apoyando o ayudándole a los microorganismos, ¿verdad? Para que se pueda producir de forma continua a lo que vendría a ser la digestión anaeróbica. Y después de eso, aproximadamente en el año 2015, 2016, estuvimos ya trabajando con el nuevo diseño que vendría a ser el otro equipo de biodigestor, que vendría a ser el diseño hindú. En donde planificamos, vimos, planificamos cómo sería el biodigestor, con qué materiales contábamos en ese entonces. Entonces, como que teníamos un tanque de 5.000 litros de capacidad, entonces decidimos preparar un biodigestor tipo hindú a partir de lo que vendría a ser los bienes que disponíamos en ese entonces, ¿verdad? Entonces, empezamos a trabajar, diseñar, y el resultado vendría a ser este biodigestor que pueden apreciar, en donde la capacidad total del biodigestor aprovechable, la capacidad de volumen total del gasómetro vendría a ser de 5 metros cúbicos. Y la capacidad de, en donde ocurre la digestión anaeróbica, que vendría a ser la base, es de 6.83 metros cúbicos, ¿verdad? En donde tenemos lo que vendría a ser la mezcla de la materia orgánica con agua, ¿verdad? Para que pueda ocurrir la digestión anaeróbica. Y los principales productos que pudimos obtener a partir de los biodigestores vendría a ser el biol, el biosol y el biogas. Y les quiero mostrar un poquito de cómo nosotros aprovechamos estos productos o bienes de lo que te puede dar, ¿verdad? Un biodigestor, que vendría a ser el abono líquido, un biopertilizante rico en nutrientes. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como centro de capacitación y tecnología es mostrar y demostrar que es que a partir de la materia orgánica se puede utilizar, se puede utilizar como para biofertilizante y se pueda obtener producción, producción y una producción sustentable, ¿verdad? De lo que vendría a ser aprovechando los bienes naturales. En la fotografía se puede observar, ¿verdad? De que nosotros incentivamos básicamente tres tipos de producción hortícola, que vendría a ser el sistema de producción de huertas, en donde focalizamos uno en lo que vendría a ser huertas urbanas, otro vendría a ser huertas circulares y otro vendría a ser la huerta tradicional. Les quiero mostrar un poquito cómo se ve en imagen, ¿verdad? Lo que vendría a ser la producción utilizando lo que vendría a ser el biofertilizante. Y se puede apreciar, ¿verdad? Cómo es el desarrollo, desarrollo de lo que es las hortalizas en un tubo, en un tubo decían que se utiliza normalmente para sistema de cañería y que nosotros utilizamos estos recursos para que se pueda dar una producción sustentable. Entonces, y siempre mostrándole, ¿verdad? A los productores, a las familias, a los estudiantes, ¿verdad? De que una tecnología te pueda dar resultados como estos que son excelentes, ¿verdad? Para nosotros y poder mostrarles eso a los productores, mostrarles eso a las familias y a los estudiantes es una satisfacción muy enorme, ¿verdad? Para nosotros. De lo que le hablé, ¿verdad? De lo que tenemos en el Centro de Capacitación y Tecnología, que vendría a ser huertas circulares, en donde lo que buscamos es un sistema de producción con enfoque agrocológico, en donde practicamos lo que es la diversificación en la producción, practicamos lo que es la asociación de cultivo, practicamos lo que es tratar de utilizar los bienes, los bienes que te da la naturaleza, ¿verdad? Y siempre que sea una producción sustentable. Entonces, a través de esta tecnología también nosotros pudimos trabajar para que se pueda hablar un poquito de lo que vendría a ser soberanía alimentaria. ¿Nosotros por qué decimos soberanía alimentaria? Porque a partir de esta tecnología uno puede llegar a tener en la mesa, por decirle, ¿verdad? Lo que vendría a ser la comida y cumplir las necesidades nutricionales del ser humano, ¿verdad? Contar con alimentos procedentes de lo que vendría a ser la parte vegetal y también animal, ¿verdad? Y como ejemplo les puse, ¿verdad? Una fotografía en donde les muestro que en el centro de capacitación y tecnología apropiada, ¿verdad? Tendremos dos estanques de piscicultura en donde nosotros aprovechamos lo que vendría a ser la materia orgánica a través del biol. Entonces, fertilizamos el estanque de piscicultura con el biol una vez a la semana cargamos cuatro litros de biol en el estanque de piscicultura. ¿Qué es lo que hace esto? Ayuda a un proceso químico que vendría a ser lo que vendría a ser fotosíntesis, fotosíntesis a través de lo que vendría a ser las algas, ¿verdad? Entonces, a través de algas nosotros podemos obtener un proceso químico que vendría a ser liberación de oxígeno en el estanque de piscicultura y también le da alimentos a tu población de piscicultura. Y se puede observar que tenemos una producción de tilapias en el centro de capacitación y tecnología apropiada. También les quiero hablar un poquito de la experiencia que tuvimos, ¿verdad? En la utilización del biosol, que es la parte sólida del producto de lo que vendría a ser el biodigestor. En donde nosotros, como centro de capacitación, es incentivado, ¿verdad? Que se pueda utilizar el biosol para lo que vendría a ser utilización para sustrato. Y en la fotografía, ¿verdad?, pueden observar la diferencia de lo que vendría a ser utilizar un biosol como sustrato y también utilizar otro sustrato, ¿verdad?, que vendría a ser tierra del CCTA y comparar, ¿verdad? Y a simple vista se ven los resultados. Y les cuento, ¿verdad?, que es un excelente sustrato que se puede aprovechar para tener mudas de calidad. Nosotros también hicimos algunas pruebas en el centro de capacitación de lo que vendría a ser desarrollo radicular, en donde pudimos observar, ¿verdad?, que el 100% de lo que vendría a ser las mudas de lo que vendría a ser romero presentaron, o sea, desarrollaron raíces a partir de la utilización del biosol. ¿Por qué pudo desarrollar? Porque nosotros, como materia orgánica y como materia orgánica que vendría a ser la comida del biodigestor, utilizamos más lo que vendría a ser estiércol de vaca. Entonces, si utilizamos grandes cantidades de estiércol de vaca, tenemos grandes proporciones de lo que vendría a ser un elemento esencial para el desarrollo radicular que vendría a ser fósforo, ¿verdad?, de forma natural. Entonces, ayuda al sistema de lo que vendría a ser la muda y ayuda muchísimo a lo que vendría a ser el enraizamiento. Y después, al final, durante todo este tiempo, ¿verdad?, pudimos aprovechar lo que vendría a ser el uso del biogás, que es el gas natural, o más conocido como el gas metano, ¿verdad?, que contamos en el centro de capacitación. Esto nosotros le damos uso para lo que vendría a ser producción de alimentos y también mostrarles a los productores, mostrarles a los estudiantes y mostrarles a las familias, ¿verdad?, que se puede generar también luz a través de lo que vendría a ser lámparas, lámparas que antes nuestros abuelos utilizaban con gas glutano, ¿verdad?, nosotros le hicimos algunas adaptaciones y pudimos mostrar que a partir del biogás podemos generar luz. Entonces, en lugares donde no llega la energía eléctrica, se puede llegar a fortalecer este sistema de reproducción que vendría a ser el sistema de producción del metano a través de los biodigestores y aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque a través del biodigestor uno puede obtener biofertilizantes, óleo y líquidos, también puedes tener la energía calórica y, aparte de eso, puedes contar con lo que vendría a ser la luz. Entonces, desde el centro de capacitación y tecnología apropiada, nosotros trabajamos para que los productores puedan ver las bondades que tiene esta tecnología apropiada, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, recibimos visitas de diferentes grupos, de diferentes lugares, y de estudiantes, tanto públicos y privados de Paraguay, ¿verdad? Y para que puedan conocer un poquito de la experiencia que nosotros tenemos en el centro de capacitación. Y entre las entidades, varias que contamos, ¿verdad? Que vendría a ser las capacitaciones, charlas, teórico-prácticos, en donde nos fuimos a diferentes departamentos de Paraguay, ¿verdad? Para mostrar la tecnología. Lo que vendría a ser una parte teórica y la otra práctica, ¿verdad? Para que se pueda ver, tocar y armar un biodigestor, ¿verdad? Y estos trabajos hicimos de forma conjunta con otras instituciones, y cabe, es importante mencionar, ¿verdad? Que trabajamos también con la gente del cuerpo de PAP, y mostrándoles, ¿verdad? De que hay otras tecnologías y tecnologías que le puedan ayudar muchísimo a los productores. También trabajamos e incentivamos con lo que vendría a ser la difusión de esta tecnología en actividades como expos o como ferias, ferias educativas. Y también recibimos estudiantes de diferentes puntos del país queriendo conocer lo que es la tecnología apropiada y también realizar trabajos de proyectos de finalización de su grado, por ejemplo. Entonces, como centro de capacitación y tecnología apropiada, nosotros siempre recibimos a los estudiantes, les mostramos cómo hablar de tecnología y también ellos llevan esta tecnología y llevan los conocimientos de los biodigestores. Pues algunas fotos más, ¿verdad? De cómo nosotros trabajamos con productores instalando, explicando el proceso de cómo funciona cómo funciona el biodigestor y básicamente siempre enfatizando, ¿verdad?, que la utilización del biodigestor para nosotros, ¿verdad?, sería uno de los puntos más importantes para que un productor pueda llegar a tener lo que vendría a ser su sistema productivo funcionando y que esto sea sustentable, ¿verdad? Otras experiencias que tuvimos, ¿verdad?, con otros diseños, en otras localidades que disponían de otras materias primas como ladrillo, ¿verdad?, en grandes cantidades, entonces, en vez de preparar la posa, se hizo otra estructura que vendría a ser otro diseño de vida y que estoy utilizando otros materiales, ¿verdad? Pero siempre con el mismo principio básico, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad?, quería aprovechar y saludarles y agradecerles ahora la oportunidad y decirles, ¿verdad?, que en guaraní se dice agudye, a lo que vendría a ser muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y con esto... Dime. ¿Sí? Con esto estoy cerrando de lo que vendría a ser la experiencia de biodigestores en el centro de capacitación y con las comunidades. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has contado. Igual, Federico y Claudio, muchas gracias por aportarnos toda la experiencia que tienen en Paraguay. Me parece que tenemos muy, digamos, muchas cosas en común, sobre todo por, digamos, los asistentes a la conferencia. Creo que tenemos muchas cosas en común, experiencias como muy similares. Creo que eso es como la base de lo que ha sido el trabajar los biodigestores en la red Biolac. Entonces, también a los participantes, a ustedes, les comento que el grupo envió una cápsula a la revista. Entonces, precisamente hoy la leí. Estaremos compartiéndoles las enseñanzas a través de esa cápsula respecto al secador. Entonces, bueno, voy a proceder como a hacerle las preguntas. Hay varias preguntas aquí en el chat. Luego le daré la palabra a Yair, que me pidió abrir micrófono. Entonces, empezaré con la primera pregunta. Para Federico, Edwin Alonso pregunta si consideran el tamaño de la familia y sus necesidades energéticas para diseñar el biodigestor. Sí, Gloria. Justamente al inicio, los biodigestores estaban dimensionados como para reemplazar la leña, ¿verdad? Entonces, con una mayor producción de biogás. Y después nos dimos cuenta que en realidad el biodigestor no cumple la función de reemplazo de la leña, sino que apunta hacia una utilización menos intensa, ¿verdad? O sea, la gente normalmente en el día utiliza una hora, una hora y media máximo el biogás. Entonces, es que estamos en ese proceso hoy en día de reducir el tamaño de los biodigestores a biodigestores más pequeños. Porque al comienzo nosotros queríamos, tipo, reemplazar por completo la leña, o sea, que para que ellos usen en el desayuno, en el almuerzo y en la cena el biogás. Nos dimos cuenta que eso va a ser muy difícil, por un lado por aspectos culturales y por otro lado también principalmente con aspectos vinculados a la cantidad de materia orgánica y de agua necesario. Bueno, muchas gracias, Federico. Santiago pregunta si para el caso del jitomate han considerado primero licuar, colar y luego secar, ya que es menos la energía para deshidratar. Claudio. Sí, ese me toca a mí la respuesta. Culturalmente no, no, no vamos a poder, hay que hacer un proceso de, de, de mirar de la utilización de otro tipo de tecnologías, pero culturalmente no es, no es lo más recomendable para nuestra situación particular. Porque nosotros queríamos ir a la comunidad y si queremos hacer algo más parecido a lo que se consume en la comunidad, en realidad nos tocó hacer así. Si le cambiamos y hacemos como, como bien va a salir como una pasta deshidratada en el ejemplo y se puede utilizar de cierta manera. Relativamente culturalmente no sé qué, qué tan aceptado podría ser. Nosotros optamos por el, por el troceado justamente porque es, es lo más común de ver en el mercado. Sí, yo sé, podríamos reducir la, el costo de energía si es que lo hacemos procesos previos, pero en el caso particular de ir a campo y demás, es una cuestión un poco cultural de, 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 de Paraguay. El, 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 el troceado más que el licuado o no ver tanto de las verduras secas o en polvo no son muy utilizadas en campo. Sí, en la zona, eh, más urbanizada y en donde tenemos más restaurantes, más gourmet y demás, sí, pero en zona de campo no, no es tanto, eh, por donde podemos ir. Sí, sí, ahora sí, con un entrenamiento y una educación, sí, podemos, en un futuro y es muy buena idea, entonces podemos ir trabajando esa idea si es que por ahí les gusta también compartir si es que tienen una experiencia sobre eso, entonces podemos ir trabajando y ver investigaciones relacionadas a, a los tiempos de secado con, con, con esos procesos. Bueno, muchas gracias Claudio, eh, aquí hay otra pregunta de Santiago, que dice que la fuente de calor como biogás y biomasa la meten directa o emplean un intercambiador, ¿qué velocidad también de viento existe en la zona para que funcione el extractor? Sí, eh, en el caso particular nosotros no, no usamos biomasa, usamos el biogás directamente y usamos una placa calefactora para el aire, eh, estamos en desarrollo, justamente todavía nos falta, eh, desarrollar mejor el intercambiador de calor, pero sí estamos haciendo con una placa, eh, que calienta el aire y eso es, eh, como imitando un poquitito lo que hace la luz solar dentro del colector, eh, más o menos es, es como imitando ese proceso que pasa ahí. En cuanto a, eh, el aire que, perdón, la velocidad del viento, y esto me sopló el profesor Federico, tenemos entre 6 a 21 kilómetros por hora en Pigebuy según meteorología aquí, pero nosotros tenemos, eh, eso es constante para nosotros en esa zona particular de Pigebuy, pero cuando hay vientos fuertes podemos alcanzar hasta 100 kilómetros por hora que es, eh, habitual en esa zona, eh, ya cuando tenemos un poquitito de, de aires de tormentas y demás, ¿verdad? Pero, eh, hay registro de 100 kilómetros por hora también. Bueno, eh, ¿han considerado co-digestión con residuos de productos residuatados para aumentar la producción de biogal? Eso era para mí también, para Claudio o para Federico. En, en cuanto a la, co-digestión justamente debían poder desarrollo del biodigestor hindú, es para, a partir de una experiencia donde, que visitamos en Argentina, utilizaban biodigestores hindú para el tratamiento de desechos generados a nivel de la casa, ¿verdad? De desechos orgánicos, entonces, nuestro trabajo hoy en día con el biodigestor hindú es ir viendo la posibilidad de, del tratamiento de desechos, de, de, desechos domiciliarios, ¿verdad? Para incluir. Normalmente la gente en el campo mezcla, ¿verdad? Eh, tiene por un lado despierco el vacuno con restos vegetales, restos de comida, de todo un poco suelen cargar en el biodigestor diferentes orígenes de, de materia orgánica. Ya. Bueno, para Claudio me faltó una pregunta acerca del secador, ¿qué constitución de convención empleada no tiene su propia correlación empírica en el interior del deshidratador? Estamos utilizando la temperatura, estamos controlando por temperatura, por, eh, una cuestión de que no tenemos un flujo constante como para poder regular, porque dependemos, como, como mencioné en la presentación, dependemos de la, de la velocidad que tengamos en el viento en el día, y otro depende de la luz solar, y también depende de que tanto biogás tengamos disponible en el momento. Entonces, no estamos manejando tanto por correlación de, o la variable de convección, sino que estamos utilizando por regulación de temperatura. Entonces, si nos falta temperatura, eh, usamos un poco más de biogás o le regulamos la llama, más que nada. Entonces, estamos haciendo de forma un poquito más empírica y de prueba de error, hasta ahora. ¿Sí? Eh, y estamos usando temperatura para poder corregir el, el, el flujo de la convección. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, aquí me preguntan sobre costos del biodigestor tipo hindú y el tipo taiwán, más o menos. ¿A qué costo salen? Esa pregunta va a ser para mí. Bueno, sería un gusto. Entonces, nosotros tenemos, eh, dos presupuestos de lo que viene a ser para la, la construcción e instalación del biodigestor, de los, dos biodigestores, ¿verdad? Y que oscila entre doscientos y doscientos setenta y cinco dólares, eh, aproximadamente para la construcción de, de los biodigestores tipo taiwaneses o tubulares, ¿verdad? Y el, el otro biodigestor que vendría a ser el biodigestor tipo hindú, que se utiliza, la verdad, otros materiales y que tiene un costo un poquito más elevado, para una capacidad de un metro cúbico, ¿verdad? Tenemos, eh, uno de trescientos ochenta y cinco dólares, a partir de trescientos ochenta y cinco dólares en adelante, ¿verdad? Y, y digo en adelante, ¿por qué? Porque dependería mucho de lo que vendría a ser, eh, la capacidad total, la capacidad de producción del biodigestor tipo indú. Pero, nosotros trabajamos a partir de, eh, de esta tecnología, ¿verdad? Y que se pueda aprovechar en la agricultura familiar a partir de los, eh, de este presupuesto. Ya. Eh, bueno, por acá Edwin pregunta si se sabe el balance energético de usar energía eléctrica para calentar el biodigestor. El balance energético, eh, no calculamos, pero la ventaja es muy baja en lo que vendría a ser el costo de la energía eléctrica en Paraguay, porque nosotros, como que tenemos dos grandes generadores de lo que vendría a ser energía eléctrica, eh, no, no se calcula lo que vendría a ser la ventaja, ¿verdad? Y, eh, con, con, con ese sentido. Bueno, eh, por acá me están preguntando, Tiago, ¿cuál es la variación anual de temperatura en Paraguay? Y, Santiago, si han registrado la temperatura del suelo en invierno. Sí, nosotros tenemos una variación de temperatura de suelo, eh, que vendría a ser de 10 grados, eh, es de 22, 22 grados de suelo, y la variación de temperatura del ambiente vendría a ser de 10 grados en invierno. Ya. Vendría a ser la variación media. Bueno, ¿tienen documentado el uso del biol en los meses? ¿Qué dosis y de qué fuente fue el biol empleado? Y la fuente vendría a ser, utilizar el biodigector, o sea, utilizando el biodigector tipo hindú, eh, el, donde nosotros aprovechamos, ¿verdad?, el uso del biol. Y, eh, el, la parte de documentación, estamos en proceso de sistematización, ¿verdad?, del documento. Y cuando esté terminado, vamos a estar publicando, eh, que vendría a ser próximamente los documentos, ¿verdad? ¿Pero es de vaca o de puerco ese biodigector? ¿No? Nosotros, nosotros utilizamos estiércol de vaca, de vaca. Ya. Listo. Pero, pero, pero mezclamos con, pero mezclamos también con restos de comida, de lo que se aprovecha en el centro de capacitación, y también aprovechamos también, eh, cabe, cabe importante, ¿verdad?, mencionar y explicar un poquito, ¿verdad?, de que, eh, el producto final de lo que vendría a ser tu biofertilizante, tanto líquido como, eh, sólido, depende mucho de lo que vendría a ser tu materia, eh, prima. Y nosotros trabajamos mucho de lo que vendría a ser, eh, biofertilizante, biofertilizante, no sé, buscamos, buscamos, eh, la dosis, una dosis, ¿verdad?, de lo que vendría a ser, eh, utilizar, de origen animal, también utilizar restos de comida, y también utilizar, utilizar, eh, restos vegetales como leguminosas y, y de otras familias de la parte vegetal, ¿verdad?, para poder nutrir, nutrir el, el resultado de lo que vendría a ser el biofertilizante, tanto líquido como, como sólido. Bueno, eh, también, Santiago pregunta acerca de las lámparas de biogás, ¿las encuentra normalmente en la ferretería, dónde las consiguen? Sí, nosotros conseguimos en las ferreterías, en las ferreterías se puede comprar, y se, se puede, inclusive nosotros, la primera experiencia que tuvimos, ¿verdad?, con, con, con mostrar este prototipo, ¿verdad?, es, eh, conseguimos a través de un estudiante, un estudiante nos regaló un, una lámpara que era de su papá, entonces a partir de eso empezamos a trabajar y adaptar a lo que vendría a ser el uso para poder mostrar, eh, las bondades que tiene, ¿verdad?, el uso del, del biogás. Y, posterior a eso, tuvimos ya, ya pudimos ya comprar en las ferreterías. Y todos los accesorios que llevan a partir de lo que vendría a ser la lámpara, eh, cae, importante, de mención, la verdad que eso se utiliza con, conectores para, para agua o conexiones, eh, de plástico, ¿verdad? Ya. Eh, Jair, entonces, tú quieres intervenir. Ah, no sé, Federico, ¿quieres mencionar algo? Agregar, nomás, lo que estaba diciendo Daniel, aquí en Paraguay todavía es muy difícil encontrar así, digamos, elementos como para el biodigestor. Normalmente todo lo que nosotros usamos, tanto hornallas, lámparas, son para gas, licuado a petróleo y le hacemos las adaptaciones para poder trabajar a baja presión. ¿Verdad? No, no existen, no. Sí, incluso comprar un biodigestor, hay apenas dos, tres empresas en Paraguay que, que venden así ya un biodigestor hecho y armado. Normalmente lo que hacemos es armar de cero, compramos las partes y vamos haciéndolo, ¿verdad? Eh, solamente aquí en Paraguay todavía hay muy poca la, a, para pequeña escala. Todo más bien siempre apunta a biodigestores de, de grandes escalas. Bueno, gracias Federico. Eh, Jair, tú quieres hacer la pregunta, ¿querías intervenir? Sí, claro, claro, Gloria. Bueno, muchas gracias a, a las tres exposiciones de hoy. Un gusto escuchar ese enfoque agroecológico porque en Colombia también lo, lo manejamos y nos parece fundamental el, el biodigestor como un elemento más de una propuesta holística. A Federico me gustaría preguntarle sobre el programa que han desarrollado con la comunidad y si han abordado la implementación de los biodigestores como un componente de formar promotores locales dentro de la organización. Es decir, que haya personas capacitadas en la organización y, y, con el paso de los años de la implementación de este proyecto que hacían referencia, ¿cómo ha sido el, digamos, la sostenibilidad por parte de la organización? ¿Hay gente capacitada, gente que ya lo instale o todavía se requiere ante momentos de soporte y vulnerabilidad, pues, el, digamos, que el acompañamiento? Eh, y también, pues, la otra pregunta para el compañero Daniel. Pues, muy interesante también ese enfoque de la escuela, me parece una cosa súper innovadora. Eh, dos preguntas. La primera es si este tema de pedagogía en las instituciones, ustedes lo están anotando en su país como una política pública, si de pronto en su territorio existe alguna cátedra de biogás o una cátedra ambiental que, digamos, que el país la tenga clara y que ustedes aporten, porque en Colombia es un desafío este tema. Y me causó mucha curiosidad que calentaran la, el biogás con, el biodigestor con, con, con luz eléctrica, pues, con una lámpara, ¿no? Nunca lo había visto. Eh, y creo que Santiago preguntaba por la temperatura y va como hacia ese, hacia ahí la respuesta y es que casi que la temperatura y por estudios de colegas como Jaime, la temperatura y es que ya nos hablaban del grado de variación en invierno, pues, la temperatura del biodigestor casi que termina siendo la del suelo. Así que, no sé si hayan pensado de pronto en usar algunos materiales disponibles que tengan aislamiento como adobe o como, o como el isopor que se le dice en Paraguay para aislar el suelo y, y casi que, que ahí está la clave, digamos, como un aporte a ese tema de la, de la energía porque es que el aire es muy mal conductor y, al menos en Colombia nosotros casi que, es muy cara la energía eléctrica en zonas rurales y no, no hay. Entonces, me pareció muy curioso eso, nunca lo había visto y por eso lo hago la acotación y, finalmente, pues, contarles a todos que yo no hago parte del grupo de biodigestores a pequeña escala pero sí estoy trabajando en la red como en el grupo de comunicaciones y queremos hacer un formato como de podcast radial en este, en este año y me gustaría preguntarle a nuestros tres expositores si en algún momento les interesaría compartir uno de sus testimonios, un trabajo muy, muy interesante también, el trabajo que nos contaba al compañero Claudio muy, muy bueno y la pregunta sería si en algún momento les gustaría poder apoyar un programa radial que estemos construyendo en conjunto y si es así, pues, poder más adelante contactarlo. Muchísimas gracias y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Yair. Gracias, Yair. Sí, en cuanto a la primera pregunta, sí, nuestra idea siempre es de que la comunidad se empodere, ¿verdad? Y puedan, puedan ellos mismos desarrollar y trabajar los biodigestores. Nuestro pequeño inconveniente un poco es que nosotros estamos, el CCTA está en el medio de la comunidad donde impulsamos los biodigestores, entonces siempre están de alguna u otra manera acudiendo a nosotros cuando hay problemas, cuando hay, cuando tienen algún inconveniente, pero siempre buscamos hacer este cero con ellos todo el proceso, ¿verdad? Nosotros no es que armamos todo el biodigestor, no vamos a instalarnos en la comunidad, sino que todo el proceso de armado y de construcción del biodigestor se hace con ellos, para que ellos puedan ir entendiendo cómo funciona, ¿verdad? Y hay personas que sí que manejan, entienden mucho más y tienen la capacidad de replicar, de arreglar sus propios biodigestores de acuerdo a sus necesidades, pero como nosotros estamos en la comunidad siempre de alguna manera la gente siempre está recurriendo a nosotros. Daniel. Gracias. Gracias, Félix. Un placer conocerte, Jerry. Nosotros, básicamente, lo que viene es la primera pregunta, nosotros, si hablamos de biodigestores, básicamente relacionamos con materias de agroecología y en la carrera, por ejemplo, tenemos agroecología 1 y agroecología 2, en donde se habla de introducción de tecnologías apropiadas. Nosotros hablamos de tecnología apropiada, hablamos de biodigestores y que como un prototipo puede apoyar o puede ser un eje principal para que un sistema productivo sea lo más sustentable posible. ¿Por qué sea lo más sustentable posible? Porque a partir de esta tecnología se puede aprovechar todos los bienes de lo que te da la naturaleza. A partir de eso nosotros empezamos a trabajar con lo que vendría ser el uso y lo que vendría ser la tecnología apropiada como biodigestores. Y tenemos otras materias como producción agraria. Uno también que un poquito va relacionado con lo que vendría ser el uso de los biofertilizantes o el uso de lo que vendría ser los productos ya como biofertilizantes líquidos y también como biofertilizantes sólidos. Y lo que hablando de lo que vendría ser la temperatura ahora nosotros con la experiencia que tuvimos en Pirieui nosotros estamos en un departamento verdad que abunda la naturaleza nosotros tenemos cerros arroyos y la temperatura varía bastante y por esa razón en el centro de capacitación en mi caso estuvimos trabajando con lo que vendría ser tratar de mantener una temperatura constante para que se dé lo que vendría ser el sistema de producción del gas a través de los microorganismos y tuvimos muy buenos resultados utilizando lo que vendría ser la energía eléctrica a través de lo que vendría ser la luz la luz de los pocos que vendría ser pocos de 100 que la verdad calienta muchísimo adentro de la cámara adentro de lo que vendría ser el invernáculo y esa vendría ser una experiencia que estábamos trabajando en el centro de capacitación y la verdad que no tuvimos todavía experiencia con el uso de otros materiales y tampoco de adobe o sea no tenemos todavía experiencia capaz a partir de ahora vamos a estar empezando a trabajar también y para poder medir un poco la diferencia en lo que vendría ser utilizar estos otros bienes de lo que te pueda brindar la naturaleza y otros sintéticos muchas gracias me gustaría agregar algo a la pregunta de Jair con respecto a las políticas públicas en cuanto a educación nosotros somos una carrera bastante particular en ese sentido no está instalado como una política del gobierno si bien a nivel digamos de la educación secundaria no universitaria existen en algunas modalidades nosotros le llamamos bachillerato vinculados al medio ambiente siempre hay algunos nosotros hemos apoyado también en la instalación de un biodigestor en un colegio ahí en Prive para que ellos puedan ir conociendo más acerca esta tecnología y en otros colegios en diferentes zonas del país pero no así como política pública sino que es algo más nuestro y como carrera nuestra particularidad va porque nosotros insistimos consideramos muy importante la práctica de los estudiantes le sacamos mucho a nuestros estudiantes de la universidad ya no están solamente en aulas sino le llevamos en comunidades rurales en Pirewui que es donde ellos trabajan construyendo por ejemplo aprenden a soldar aprenden plomería aprenden albañilería a diversas herramientas para la construcción de las tecnologías no consideramos no consideramos mostrarles sino insistimos mucho con ellos para que ellos construyan pero es algo nuestro no está vinculado a una política de Estado Federico muchas gracias por la explicación y digamos que esta pregunta va porque la agroecología también se desconoce desde los gobiernos pero particularmente pude compartir con un compañero paraguayo hace unos años que vino a la organización nuestra en Colombia y él tuvo esa formación académica de agricultura en unas escuelas después hizo su formación en Costa Rica y era la región de Capitán Bado entonces y él me dice que en algunas elementos de su escuela como ejemplo ustedes pues si tienen las convicciones de la agroecología y la digamos las energías renovables como implícitas no sé por eso me preguntara también si eso es una visión de gobierno o solo en particular pero ya me quedó claro y muchas gracias a los compañeros bueno no me contestaron finalmente si les interesaría ese testimonio en el podcast de la red de las gracias de mi parte no hay ningún problema yo no tengo inconveniente en participar de la radio yo tampoco tengo ningún inconveniente desde mi área nos va aportando un poquitito también nosotros tenemos algunas materias desde el primer semestre que ya van vinculadas a la utilización de biotecnología más bien apuntando a la utilización de biodigestores desde yo ya comienzo porque tengo materias de primer año que son de biología microbiología vamos a hacer el área de alimentos sobre todo procesamiento industrial tiene que tener desperdicio entonces como tratamos las aguas con mucha materia orgánica entonces está todo todo de forma transversal la utilización de biodigestores para nuestra carrera siempre se toca algo que en casi toda la asignatura de algún lado sale la idea de biodigestores falta también de aguas residuales para acotar un poquitito también lo que se mencionaban y si yo estoy de acuerdo y me presto para poder hacer la radio así no hay ningún problema gracias Claudio gracias Federico gracias Daniel Aguillé 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 sí problema ayer bueno Lidia aquí tiene unas preguntas también me dice que se utilizan meses humanas para incorporar a los biodigestores y ¿cómo está en el biosol? sí en un principio el tema de las heces urbanas humanas nosotros planteamos algunos casos con algunas familias pero desistimos porque siempre hubo un bastante rechazo o sea es el miedo de cómo cocinar con con las propias heces o sea es un factor cultural entonces no estamos trabajando desde ese lado pero hay mucho campo ahí porque la mayoría al menos en la zona rural no tiene ningún tipo de tratamiento de las heces humanas son acá le llamamos letrinas que son agujeros en el en el suelo básicamente entonces habría pero culturalmente todavía hay bastante resistencia puedo acotar algo en ese punto si bien no tenemos no tenemos una experiencia básicamente desde la desde la carrera si bien tuvimos pero desistimos a hacerlo yo tengo instalado para tratamiento en mi casa yo tengo y de cierta manera de forma empírica estoy probando tengo con campo de infiltración y también con filtración con biofiltración entonces me falta hacer toda la parte de investigación de mediciones y demás pero funciona muy bien si bien le hice un análisis al agua que sale después de toda la depuración casi no tiene carga microbiana desde luego la depuración pero está acompañada de un campo de infiltración más un bio un biofiltro entonces en mi experiencia particular si tengo aplicada para ese y yo no tuve ningún problema utilizamos el gas en casa no hay ningún problema no hay malos olores toda vez que se maneje bien la zona del campo de infiltración y el biofiltro listo listo ok gracias está muy bien muchas gracias hombre y muy interesante conocer esos procesos que tienen tan tan vividos todos desde la práctica que es una experiencia supremamente interesante y me siento muy conectada con ustedes porque pues tenemos la fortuna en mi territorio yo estoy en el norte del departamento del cauca comunidades indígenas nazas entonces acá pues las experiencias educativas también implican mucho hacer práctica antes que únicamente escritorios desde que están muy pequeños desde las semillas decimos nosotros entonces aparte muy interesante hemos tenido una experiencia así y también igual que ustedes algún rechazo en algunas comunidades nuestras mismas de utilizar las heces humanas también por cuestión cultural en cambio hay otros compañeros que también igual son de la misma comunidad indígena naza pero si aceptan y si utilizan el biogas con heces humanas es más tenemos la experiencia en una escuela bueno tenemos una experiencia en varias escuelas pero con heces humanas hicimos el tratamiento de heces humanas de 350 niños en una escuela que ya tenía colapsado los pozos sépticos que es lo que creo Federico decía que eran como pozos en la tierra pues y entonces ese proceso pues ha ayudado mucho para la concientización de la comunidad alrededor de la escuela en el tratamiento de las heces humanas con biodigestores que es un proceso bastante bonito interesante porque ya colapsados estos pozos sépticos que tenían comunitarios empezaban a desbordarse e irse para la descorrentía de las aguas igual y el patógeno ahí vivo porque los niños transitan en el sitio entonces era una locura y pues sí me encanta y felicitarlos por ese realmente no quería hacerle otra pregunta en este momento bueno sí la del deshidratado yo quería saber cuánto tiempo duran los productos deshidratados después de la deshidratación y si tienen tienen algún tipo de almacenamiento de estos productos cómo lo hacen para que duren el tiempo que de pronto ustedes consideran dura ese producto pues para el consumo humano luego bueno creo que esa pregunta me toca responder tenemos tenemos estudios relacionados a a la conservación de productos deshidratados si bien estamos desde la facultad trabajando con desde la carrera más que nada estamos trabajando con con equipos de vacío también vimos que se puede mantener por varios meses en el tema de que sea para por ejemplo los tomates se le puede agregar el ají ají molido o otro producto que sea de tono picante entonces con eso podemos prolongar bastante la vida útil aparte de como un sistema de conservación más que nada y en envases herméticos tratando de eliminar la mayor cantidad posible de aire estamos haciendo de forma un poco más artesanal pero estamos nosotros haciendo estudios relacionados al envasado al vacío más que nada y justamente estamos terminando con el profesor Federico tuvimos una tesis este año de una envasadora o relativamente es una bomba de vacío manual que que es de fácil construcción y buscamos materiales accesibles para todos entonces estamos haciéndole los estudios vamos a presentar la tesis seguramente final ya en este mes pero el borrador final ya corregido entonces ahí vamos a tener algo que compartir también y mirando un poquitito de esa pregunta básicamente podemos tener alimentos frescos más de una semana envasado con el tipo de vacío que le estamos diciendo que es una bomba manual más que nada entonces para productos deshidratados vamos a tener relativamente dependiendo del tipo de producto podemos tener meses obviamente un tomate deshidratado va a ser más susceptible al crecimiento de moho o levaduras entonces ahí tiene que ver un poco el manejo ya sea pos cosecha de procesamiento y de envasado final hay muchas variantes pero básicamente podemos tener mes un mes dos meses dependiendo mucho de que tan bueno sea nuestro nuestro manejo también bueno muchas gracias muchas gracias es un mejor ya tomar el micrófono para hacer un comentario si de acuerdo gracias Gloria gracias a los presentadores y compañeros que están participando yo quiero hacer un comentario referente a a lo que mencionaba Federico sobre el uso de el uso del biogás y estoy compartiendo ahorita una una pequeña imagen no sé si la ven sobre un estudio que hicieron en Uganda y lo publicaron en un artículo del nivel de adopción tecnológica del biodigestor igualmente y yo lo he observado en diferentes comunidades que el uso de la leña va a estar presente siempre a pesar de que exista un biodigestor por ejemplo aquí en esta gráfica vemos que el biogás va a estar acompañado siempre del uso de leña tanto por un factor cultural como por este por también por la velocidad de de calefacción que tiene en la leña y una reflexión que yo quería hacer en este este tema es cómo podemos cambiar cómo podemos cambiar el enfoque que le estamos dando a los biodigestores de pequeña escala que usualmente nosotros vendemos la idea al menos desde mi experiencia ha sido esa vendemos la idea de que el biodigestor es sinónimo de energía de una llama de un biogás y creo que podríamos tener más éxito si retomamos esta parte del biofertilizante porque también como lo demostraron aquí en sus presentaciones es un aspecto que tiene mucho mayor relevancia en las zonas rurales por la importancia que tiene la producción de alimentos y también ha sido documentado por ejemplo por el doctor Jaime Martí Herrero nos hicieron un estudio sobre de biodigestores en Bolivia y en biodigestores pequeños es más aceptado por el uso que se le da al biolo o al biofertilizante entonces como retomar esa parte y quizás dentro del grupo como abordando también qué uso se le da al biolo cómo sistematizar esa información cómo presentarla porque también hace falta conocer justamente las cantidades que se usan por cultivo conocer la frecuencia de aplicación del biol y creo que también muchos más elementos para transmitirlos a los usuarios a los productores que son los que van a usar la tecnología ese sería mi comentario Gloria muchas gracias a todos muchas gracias Edwin bueno yo no sé si de pronto alguien más tiene un último comentario me gustaría acotar algo lo que dijo Edwin es justamente nosotros a partir de esa experiencia hemos iniciado algunos análisis sobre el empleo del biol como biofertilizante hicimos un estudio en plantas medicinales sobre la dosis frecuencia de aplicación y estamos pendientes siempre queremos avanzar también hacia cultivos más importantes como maíz mandioca o yuca que son pilares de la seguridad alimentaria aquí en Paraguay entonces estamos con esa intención y sería muy interesante poder trabajar eso en conjunto como grupo de trabajo tanto de los diseños experimentales y otras experiencias que ya tengan ustedes sobre dosis probadas para que nosotros podamos verificar su validez aquí en Paraguay porque a veces nos vemos como si ves que estamos en cero no encontramos algunos materiales porque encontramos algunas literaturas pero corresponden a otros países entonces primero nosotros tenemos que validarlos aquí ir probando por cultivo ir probando por zona entonces nos gustaría mucho poder que haya agentes dentro del grupo de trabajo poder encararlo de su manera conjunta bueno muchas gracias y yo creo que dentro del grupo hay bastantes personas espérate ya hay bastantes personas trabajando en la parte del viol de hecho pues hay un grupo pequeño hemos querido como que un grupo de trabajo en la red que sea como un grupo más activo que pueda compartir más experiencia en esta parte del viol algunos de pronto tienen consultas más directas con el grupo ahí les coloco el correo de Federico por si tienen alguna consulta adicional no tengo los de Claudio y Daniel si los pudieran colocar en el chat para que las personas que estén interesadas en contactarlos y que Jair pueda trabajar también como lo de los podcast pues tengan ahí como los correos si Jair dime si perdóname interrumpirte es que a veces me llega el audio con un retrasito y no no me encuentro que ya habías iniciado no simplemente que me parece interesante el tema también del agua porque comentaban que el agua es un factor clave y pues recuerdas Gloria que vimos una presentación del Chaco muy interesante de estos sistemas de Tajamares de la comunidad Melanita en Paraguay de la utilización de aguas lluvias que me parece como un concepto muy interesante para complementar digamos ese problema del agua porque nosotros en Colombia utilizamos aguas lluvias la vemos como un enfoque integral entonces entre más le apostemos a la utilización del agua lluvia pues digamos que vamos a poder tener más sostenibilidad por parte de las comunidades y también hicimos un trabajito en digestión semiseca con residuos entonces pues preguntarles como si lo consideran y qué estrategias se puede hacer frente al agua eso es como una reflexión abierta a todos gracias y en cuanto al agua lluvia nosotros con apoyo de una ONG hemos en realidad la ONG con apoyo nuestro impulsó un sistema de producción de hortalizas con enfoque agroecológico donde se hacía énfasis en la utilización del agua de lluvia de captación de agua de lluvia para los sistemas de río y para alimentar los bioinjectores y hay personas que les interesa y otras no tanto principalmente por el tema del manejo algunos tienen miedo que se caigan sus hijos dentro del aljir que se caigan sus animales una cuestión cultural también pero yo creo que es un camino muy interesante y el otro problema que nosotros aquí tenemos en la región oriental en Paraguay es que a diferencia del Chaco donde no hay agua nosotros en la región oriental tenemos mucha agua en la periódica es una zona donde hay muchos arroyos muchos manantiales uno cava cuatro o cinco metros y encuentra agua pero el acceso al agua es el problema hay mucha agua si vos querés descargar un balde de 20 litros y de agua para tomar pero del momento que vas a manejar grandes volúmenes de agua como les dije al principio nuestros digestores necesitaban ocho mil litros de agua más o menos ahí se genera el problema es un poco entonces la gente no piensa que le falta agua recién se da cuenta que le falta agua cuando quiere usar grandes volúmenes lo mismo pasa con la producción de hortalizas una vez que tienen su huerta y empiezan a producir las hortalizas llega el verano y ahí se dan cuenta que había sido no tienen agua entonces un poco por una falta una falsa percepción de que hay mucha agua muchas gracias Férico muchas gracias bueno yo tengo que cerrar porque tengo a continuación otra actividad entonces bueno quería agradecerles a todos su participación hubo unos aportes muy buenos de parte y parte mucha participación también de todos muchas gracias Federico Claudio y Daniel por compartir sus conocimientos con nosotros y ahí entonces dejamos en contacto con ellos a los participantes para que cualquier duda que tengan propuesta por ahí Santiago tiene una propuesta de poder dictar algunas clases online se puedan comunicar con ellos y podamos pues como como seguir creando este tipo de redes de conocimiento entre todos y compartimos les agradezco mucho un abrazo a todos saludos se cuidan mucho y esperamos que alguien más del grupo a seguir dictando otras charletas para compartir gracias chao gloria chao gracias gloria gracias cuídense abrazos chau 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 chau